Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y hoy os traigo un nuevo desafío Ya sabéis que ahora mismo no hay desafíos de esto que meten todos los fines de semana Sobre una nueva carta o sobre cualquier cosa Si no está el de Touchdown Así que vamos a jugar ese desafío de elección Llevo más o menos la mitad porque no quería ponerlo desde el principio Ya que se iba a hacer un poco largo Y yo lo que quería que viese como lo termino y jugar unas cuantas partidas Ya que este fin de semana no hay ningún desafío Y no sé si habrá desafíos otra vez como los que ponían antes De esto que tenía una entrada gratuita y a lo mejor tenía un cofre legendario Porque ahora sí hay un desafío de eso pero cuesta 100 gemas como estoy viendo aquí Y yo no me gasto la gema Solo lo intentaba una vez muchas veces para no gastarme ninguna gema Porque no creo que me merezca la pena gastarme 100 gemas por un cofre legendario Que no es seguro que lo consiga Entonces paso, ¿vale? Y encima eran 2 contra 2 Así que es mucho más aleatorio Entonces a ver si vuelven ya la semana que viene Como esto del Touchdown está durante... Creo que hasta este fin de semana Cuando estéis viendo este vídeo ya creo que habrá terminado O eso espero, no lo sé Sí, porque pone un día 16 horas Y yo lo estoy grabando sábado Así que esto para el lunes creo que se habrá acabado Entonces la semana que viene ya tendremos un nuevo desafío Y desafíos de estos normales, ¿vale? Así que venga, sin más dilación Vamos a pasar al 2 contra 2 Vamos a jugar partidas rápidas, ¿vale? Y vamos a ver qué tal Vale, chavales, ya estamos aquí de vuelta Que creía que se había parado de grabar pero no Vamos a coger triple mosquetera Vamos a coger un... Esto Vamos a coger rayo Y vamos a coger mago, ¿vale? Venga, vamos allá Nuestro compañero ha elegido montapuerco Con verdugo, terla y flechas Ahora no me acuerdo ni de lo que le hemos dado Ni nada Porque ha tenido que ser bastante rápido Porque he ido a mirar el vídeo y todo A ver si se estaba grabando Así que vamos a empezar con esto por aquí Un momentillo Vamos a tirarle rayo a esto Vale Hemos tirado un rayo a un chispita A una princesa Y a un... ¿Y qué era? ¿Qué era la defensa que tenían? Ahí no me acuerdo Ah, el mortero, vale Y ahora ya el verdugo ha hecho esa limpieza Vamos a tirar los esbirros por aquí A ver si pueden entrar Con el monta Y mi compañero... No me acuerdo si tenía hielo No, tiene flechas Ya está, ya hemos ganado Primera corona Porque ahora mismo ya no pueden defender El montapuerco de verdad Que es muy, muy, muy bueno Para este modo de juego Así que venga Vamos a darle He estado ahí un momento en silencio Pero bueno No pasará nada En la edición eso se corta Y no pasa nada Vamos a utilizar la triple mosquetera Pero ahora cuando... Ahora cuando ya Porque... Ojo Ojo Que el cohete que nos va a caer Va a ser demasiado como rico ¿No? Mi compañero tendrá algo para defender Sí Vale Ah, no Tienen chispitas Que es más o menos lo mismo ¿No? Wow Le hemos liado un poco Mucho creo yo En este momento No me va a dar tiempo No me da tiempo Pero me da tiempo Sí No Sí, no Pero mi compañero no defiende Madre mía Lo que ha tardado mi compañero ¿No? No he tirado las flechas Bueno 1-1 No hacen falta 4 coronas Y vamos a ver Yo voy a empezar Con gigante por aquí Vamos a ver mi compañero Que quiere hacer ¿Qué defensa tenían? Tenía mortero Ala Esa defensa no lanzaba guante Qué traviesos Tenemos las flechas Así que vamos ahí Así rápido ¿No tienen el mortero? Ya está Lo tenemos El montapurco De verdad que es muy clave Y más si los rivales Utilizan la defensa para nada Bueno Habían puesto la defensa Porque yo había puesto el gigante ahí Pero La triple mosquetera Lo que estoy viendo Es que no es nada útil Ya te lo digo yo Que es entre inútil Inutísimo Vamos a defender esto con esto Vale Vamos a utilizar el cohete Que le han fallado Vamos a ver Compañero necesito Que me ayude A defender esto Guau Que bombazo La ha pegado La torre bombardera A mi triple mosquetero Vale Ahí tenemos Muchísimas defensas Tenemos rayos Por si acaso Vale Ya hemos ganado No le da tiempo No le da tiempo ya Sin que esto está finiquitado Hemos ganado la primera Con dos Y vamos a por las siguientes No hacen falta solo cuatro Os digo Este torneo Es que quería subir algo De Clash Royale Y la verdad Es que esto me está gustando Bastante Lo del tantas Me está gustando Bastante Lo que pasa que Es como un poco Muy aleatorio ¿No? Porque Es en plan Que Según los compañeros Que te toques Si juegan Si saben Elegir sus cartas Y todo eso ¿No? Y también Según las cartas Que te den a elegir Pero bueno Está bastante divertido La verdad Uff Esto es complicado Elegir Vamos a esperar Que elija Nuestro compañero Daniel Y jugamos Contra Happy Y cero Le ha dado El veneno Antes Ahí se ha cogido La bola de fuego Yo prefiero al revés Prefiero antes El veneno Que la bola de fuego Por lo menos En estos modos Que hay muchísimas tropas ¿No? Entonces el veneno Actúa un poquito mejor Ehh Uff Me tengo que coger el zap Hay muchas tropas pequeñitas Me voy a coger El mago eléctrico También Me voy a coger esto Que esto Le hace bastante counter Y Tenemos ya un lanzadardo Entonces Me voy a quedar Con la bandida No sé No me ha gustado la elección No han sido cartas Tampoco Que vayan a ser muy clave Creo yo que En la victoria Otro gigante Vamos a ver que tal Va Si vas a empezar Con esa huesa Empieza tú Un crack Vale Yo pongo esto por aquí Ahí se llama Mosquetera dispara Sí Vale Perfecto Muy buena Esa mosquetera Y vamos a apoyar Este A este Sabueso ¿No? No No le va a dar tiempo Tío Vale Está más o menos bien A ver si mi compañero Lanzo ya la bola de fuego Vale Buena Muy buena Sí, 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 sí A ver Preparamos el zap Guau Que zap de mierda Creo que eso era lo último Que le quedaba delicia A esta gente Madre mía Que buena Estaba preparando el zap Pero no me esperaba Que iban a tirar eso Esperaba una de perro Esperaba algo por aire No eso Pero bueno Lo he tirado en cuanto Que he visto algo Por tirarlo Vale Vale Con esto Tengo esto Vale Esto Esto es lo que hay que hacer Hay que esperar Que tu compañero Si tiene algo Que lo ponga a él Vale Porque La gente Es muy cagaprisa Vale Muy cagaprisa Y lo tira todo Rapidísimo No No te da tiempo A ti a reaccionar Entonces Hay que ser paciente Vale Hay que entenderlo Vale Vale Buenso a hueso Este bicho Hay que pararlo No hombre Eso Nada Esto Esto es dentro Tío Está dentro De ese Golem Debería haber tirado Un murciélago Encima del golem Vale No No a ese No a ese duende Y encima Tienen rayo Tío En verdad Si se lo he dado Yo el rayo Mi compañero Que Uff Tiene cañón Tu What? ¿Por qué hacer Esa mierda? ¿Qué hace? Se está dejando Es lo que os digo Que os puede tocar gente así Vale Os puede tocar gente demasiado random Y que se dejan ganar Vale Como este pavo Que ya se está dejando Vamos a defender esto Vamos a ver si Cambia de opinión Mi compañero Y podemos ganar Pero no creo Ahí visto Le estaba señalando Que iba a tirar El mago eléctrico Lo tenía señalado así Encima del campo Vale Y él la tiró La mosquetera Es como Que le suda Todo Lo que viene Siendo todo Vale Suda todo un poco Sigue defendiendo Cuando no hace falta Defender allí Aparte es que venga aquí Y ayude Pero que va No vamos a ganar Ni de coña tío Vale Parece que sí Parece que hemos La hemos liado La hemos liado Hay un montón de tropas Tenemos un montón de tropas Por todos lados Voy a preparar esto Le tirará el ejército Allí Ah donde está eso Está bien Preparo el zap Por si acaso Y ganamos What Vale Bien jugado Esta ha sido la partida Más random Que he visto En mucho tiempo Mi compañero Tirando Tirando Hechizos Allí A donde no servían Para nada En su base Y al final Hemos ganado Bueno 5G más Así que Pues ya está chavales Esto ha sido todo Quería hablar un poco más Sobre Que me está apareciendo Y todo eso Y la verdad Es que me está gustando Por ejemplo Lo de las misiones Voy por aquí Vale Lo enseñé la semana pasada Bueno La semana pasada No Bueno Sí La semana pasada Pero a mitad de semana Más o menos Que todavía estaba Por el cofre de oro Y ya tengo Y ya tengo El cofre mágico Vale Por 300 Por 300 monedas De estas Que no sé Ni como las llaman Pero bueno Son las monedas Estas raras Y Son 300 Cuando consigamos esto Pues intentaré Abrir el cofre En vídeo Vale Y tenía un cofre Mágico preparado Que me tocó Ayer Pero Cuando he puesto Esta mañana A poner a abrir Este de oro Le he dado Sin querer Abrir directamente Y no Pero no me ha tocado Nada interesante Me habían tocado Solo verduro Verdugo Verduro Madre mía Y Sobre la actualización Sobre el 2 contra 2 Del touchdown La verdad es que Es bastante divertido La cosa es esa Que te toca Contra gente muy random Pero también puedes jugar Con tus compañeros Si puedes jugar Con tus compañeros Pues muchísimo mejor Yo la mayoría La he jugado con compañeros Entonces No hay ningún problema Pero Si lo he jugado Con gente random Pues te tocan Situaciones muy random Vale Y ya está chavales Espero que haya gustado Lo dicho Like favorito Decidme a vosotros En los comentarios Que os está apareciendo Sobre los desafíos Si estáis intentando Este de las 100 gemas Si es fácil Si es difícil conseguirlo Vale Bueno Si ha sido fácil Si ha sido complicado Porque ya quedan Un día y quince horas O sea que Cuando estéis viendo este vídeo Ya no estarán los desafíos Y Veremos La semana siguiente Que desafíos meten Vale Y que sorpresa nos tienen Así que nada más Lo dicho Like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós